Luego de la querella presentada la pasada semana contra un regidor, a quien Dionisio Ramón Trinidad acusa de supuesto pago de dinero para aprobación de una estación de combustible, este lunes la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte citó a regidores que conforman la sala capitular del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. Ya vivimos la rueda de prensa que estamos dispuestos a cumplir y así lo hicieron ellos y por eso estamos viviendo. Todo está claro, está dicho en la sala de prensa, le dije que si me necesitaban, me llamaban, me llamaron aquí a este lugar. ¿Para qué fue necesitada, doctora? Para investigar, ella me dijo que usted está aquí para investigar de una denuncia que hizo un señor ahí que no conoce. Y dije que estaba dispuesta a ayudar o que estoy, me siento, o sea, que quiero cumplir con lo que me toca. Yo fui al ayuntamiento a cumplir con mi pueblo, a trabajar y así por eso estoy aquí. Franklin, la antigua, a su salida manifestó que estarán a la disposición para cualquier información que deban ofrecer. No sabíamos, fuimos convocados para una serie de preguntas, lo que fue prácticamente la general y que cuáles eran las funciones de los regidores y que si teníamos conocimiento de la aprobación de una bomba y que si pertenecíamos a esas comisiones o lo que se les dijimos que no y que no teníamos conocimiento de esas. Sí, todos los regidores, tengo entendido que los 13 regidores, no digo al menos creo a excepción de los colegas Marino Collado que están bastante convalecientes y el colega Jesús Ayerino. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.